Porque no hay socialismo, hay santidad. Hay una persona que lo único que hace es pactar con el diablo, destrozar España con tal de quedarse unos meses más y llegar al año que viene para que entre unos actos y otros pueda lucir el qué, la miseria que ha dejado durante estos años, la división entre españoles que está generando, entre comunidades autónomas. Eso es lo que van a pretender hacer, insisto, y en Madrid nos negamos. Por eso, este congreso es muy importante, pero es importante porque afianza un proyecto. Pero, insisto, es mucho más importante la Comunidad de Madrid y, por supuesto, es todavía muchísimo más importante España que es a quienes nos debemos. Este discurso de unidad en la Comunidad de Madrid ha trascendido y eso es lo que quieren todos los españoles también. Por eso nos están mirando, porque nos necesitan como un contrapeso, como un lugar al que mirar para compararse y para elegir. Madrid siempre ha estado cuando España lo ha necesitado y ahora no va a ser menos. Tenemos un proyecto nacional que es, francamente, ya camino de lo más dictatorial que hemos tenido en los últimos 40 años. Tenemos un proyecto que está dividiendo a los ciudadanos, por supuesto de izquierda a derecha, que ha buscado espantajos del pasado, que no ha dudado en promover los odios de la guerra, que no ha dudado en intentar dividirnos y en enfrentar y negarle a otros partidos su presencia en las instituciones para, espantando con ese odio, azuzando ese odio, buscar de alguna manera un motivo para ir a votarles a las urnas porque cada vez quedan menos. Lo que tenemos enfrente es un proyecto totalitario que le da la espalda a las instituciones, que no solo quiere regalar el aprobado, quiere regalar el acceso a las instituciones, a personas que no han pasado unas oposiciones, dejando atrás el esfuerzo y la calidad de nuestros funcionarios, que son de los mejores. Van contra todo, contra la propiedad, contra la empresa, la educación, los valores, el crecimiento, la prosperidad, las instituciones, la justicia. Van contra todo porque tienen que quedarse y perpetuarse. Y cuando no tengan cómo llamar a los ciudadanos a las urnas, a mover el odio. Y venga el pasado, y venga la guerra civil, y venga otra vez uno y lo mismo. Nos negamos en Madrid. Nos negamos.